Hola, buenos días. Soy Eva Álvarez. Sigue haciendo un marzo con mucho aire. Pero bueno, hoy por lo menos está un buen día, hace un día de sol. Precioso para salir a caminar. Y me extraña porque, claro, como siempre, estamos en el parque casi solos. Una o dos personas con perritos y no hay más. Entonces, me gustaría hacer una pregunta a la humanidad, a las personas. Porque estoy viendo con mis pacientes, sobre todo, que es necesario comentar todo esto. Decirme, ¿por qué os hacéis daño a vosotros mismos? ¿Tanto os odiáis? ¿Por qué dejáis entrar en vuestro cuerpo gente tóxica? Alimentos tóxicos. Es increíble salir por las noches y ver a la gente joven. Completamente drogada, completamente borracha. Y que nada, ni nadie, les ayude. Yo soy psicóloga, soy coax. Hemos entregado, yo y otras dos amigas psicólogas, trabajos a los institutos para poder ayudar a la juventud. Con el tema de la cultura de la salud, para poder darles ideas, para poder enseñarles a controlar sus emociones, para poder enseñarles qué vienen a hacer en este planeta, por qué están aquí, y cuáles son las cosas que tienen que hacer para estar sanos, para ayudar a los demás, para ayudarse a sí mismos. Y nadie, absolutamente nadie, de ningún instituto de todo Castilla y León, nos ha dicho que nos acepta hacer ese curso de coax para la juventud y de psicología emocional. Entonces, desde aquí estoy dando la alarma social de que nuestros jóvenes necesitan unos cursos especiales que den en sus institutos, porque sus padres, por supuesto, muchos no saben ni darlos, ni enseñarles, muchos están trabajando, están ocupados en ganar dinero, y no pueden ayudar a los jóvenes. Pero es importantísimo que los colegios, que los institutos, den cursos especializados para los jóvenes. En España, en estos momentos, está desmadrándose la juventud. Lo único que importa es que beban, que consuman, que compren ropa de moda cara, y no. Para nada es así. A la juventud hay que darles aspiraciones, hay que enseñarles a controlar sus emociones. Las personas que ya hemos pasado por todo eso, estamos aquí para ayudarles. No tiene por qué haber grupos de chicos que violen a nadie, ni tiene que haber grupos de chicos tomando calimochos y emborrachándose hasta no poder más. Eso no es aceptable. Y yo, desde aquí, doy la culpa de todo esto al Estado. Y doy la culpa a la educación. Los profesores tienen la culpa. Los directores de los institutos tienen la culpa. Es increíble que queramos hacer unos cursos especializados para ayudar a la juventud y que no nos dejen hacerlos. Toda la culpa la tienen el Estado, la tienen los ministros, ministerios que llevan los asuntos de educación y, sobre todo, los profesores y los directores de los institutos. Cuando acabemos, que no podamos salir a la calle porque la gente joven esté tan desquiciada que quiera robar y violar a todo el que ve, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿A ser un país del tercer mundo ya? O peor, porque en el tercer mundo nunca en la vida ha habido control de nada. Aquí quieren controlarlo todo, pero cada vez está todo peor. Quieres hacer cursos de educación para la salud, para enseñarles a comer y a estar sanos, para enseñarles a dar ayuda a los demás, para enseñarles a organizar su vida, su capacidad interior, sus emociones, para enseñarles que las cosas malas que hacen producen muchos problemas para sus padres y para la sociedad. Hay que abrir los ojos a los jóvenes y no sirve solo enseñar matemáticas, lenguaje, historia y todas las chorradas que queréis que estudien para sacar dieces para que el día de mañana tengan gente para trabajar y pagar impuestos. Eso es lo único que os interesa de ellos, pues os va a salir el tiro por la culata, como se suele decir en España, porque los niños y los chicos jóvenes están llegando a un desmadre total y aquí esto, el día de mañana, no va a haber solución. Tú metes a un niño en un colegio de curas, te violan al niño. Metes a un colegio de otro público y no le enseñan absolutamente nada. No hay un psicólogo, un coach, con una educación, con una asignatura especializada para ayudar a los jóvenes. Desde aquí hago una demanda. Ya sé que yo no soy muy vista en internet, me da exactamente igual, pero mi grito llega al cielo, mi grito calma a la gente que me escucha. Hay que cambiar esta sociedad y solo podemos cambiarla desde abajo, desde los chicos y los jóvenes. Es la única manera de que cambie. Si no, todo va a ir al caos, al desorden, a la desidia, al desastre. Ya sé que a las grandes empresas es lo único que les importa. Que los chicos consuman alcohol, tabaco, drogas y ropa cara. Ya sé. Ya sé que esta sociedad oscura, negra, vive y se hace millonaria a costa de ellos. Pero nosotros, los profesores, los educadores, vamos a cambiar esto. Voy a movilizarme para encontrar gente que quiera trabajar con la juventud como yo. Y aunque sea gratuitamente, vamos a ir haciéndolo. Aunque sea en la puerta del instituto y en la puerta del colegio, porque dentro no nos den, no nos dejen entrar a dar nuestros cursos para ayudar a los jóvenes. Pero esto es un grito, que ellos están gritando, como no saben hacerlo, están teniendo consecuencias. Y desde aquí, os digo, para cambiar a la humanidad hay que empezar a hacerlo desde abajo. Desde los niños, desde los chicos. Si no, esto cada vez va a ser peor. Gracias por escucharme, nos vemos en otro vídeo. Disfrutad de este día maravilloso de marzo de sol y del aire que tenemos en este planeta. Gracias, chao.